Música Haceme un petete y se va el ojete Ya soy virgen No te creo un sorete Te manda la parte y el culo te parte Te la pongo hoy y te la saco el martes Vende este tete de este chupete Tírate más goma que los del piquete Vení a juguetear con este juguete Como moño del regalo pégate este paquete Saca esa cara de seria Si apareciste peteando hasta en Wikipedia ¡Ajá! ¡Dormí con media! ¡Con media pija adentro! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!